Y en Guatemala, las familias que fueron evacuadas entre domingo y lunes recientemente pasados están retornando a sus hogares, luego que las autoridades y especialistas en vulcanología emitieran un reciente reporte donde se estima que ha mejorado el comportamiento del Volcán de Fuego. En el más reciente boletín de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, se indica que luego de finalizada la quinta fase eructiva del Volcán de Fuego, este martes se registraron explosiones débiles y moderadas entre 8 a 13 cada hora, una columna de cenizas que alcanza los 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar que se dispersa hacia el oeste, noroeste y suroeste. Y también por la noche se observaron pulsos incandescentes que se elevan hasta 200 metros sobre el cráter, generando avalanchas débiles y moderadas, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en su Boletín Vulcanológico Diario. Además, aún se mantienen algunos remanentes de flujos de lava, los cuales descienden por la barranca ceniza y también se ha registrado caída débil de ceniza en comunidades como Panimaché 1 y 2, El Porvenir, Morelia, Santa Sofía, Sagrado de Cristo, Finca Palo Verde, San Pedro de Yepocapa y otras zonas cercanas. ¡Gracias!